Aquí vamos con Don Tomás y pues a donde vamos oiga. Pues aquí vamos a ver si podemos grabar una pequeña iglesia que tengo hecha ya en el pedazo de donde sembramos maíz. Ahí tenemos el mañana es el día de San Isidro Labrador y vamos a mañana si Dios quiere a decirle su misa. Y como este hombre anda aquí grabando ahora este día, que lo invité allá a que me haga el favor de hacer un pequeño recorrido. Ahí donde tenemos la iglesia y gracias a Dios hice un tanque afuera del desmonte, pero ahí lo tenemos para el servicio del público. La poquita agua que agarra, pues cualquier gente que agarre allí. Y quiero que la gente se dé cuenta de los sacrificios que hace uno para tener... No soy católico, soy un poco creyente, porque pues católico es una palabra muy grande que pocas personas la respetan como es católico. Yo soy un poco creyente y mi mamá es depota de San Isidro Labrador y yo y mi familia adoptamos por regalárselo. Y le hicimos la iglesia, ahorita la van a ver, es un poco retiradita el camino, pero vamos a hacer sacrificio. Yo soy yo y el señor este que nos lo robamos de ahí, de donde estamos grabando, en el aniversario de mi suegra, que está cumpliendo 87 años de vida hoy este día y la estamos celebrando ahí, gracias a Dios. Y ahorita les invito a que si alcanzan a ver lo poquito que hemos hecho, el sacrificio que hace uno por tener una cosa mejor, yo vengo de allá de Estados Unidos, soy nativo de aquí, de este lugar del Calital, municipio de Guadalcázar. Y por eso ahorita aquí está la prueba, donde vamos a entrar para allá, para aquel lado, este camino está medio rústico, pero aquí vamos a... para que la gente mañana nos acompañe a la santa misa que le vamos a decir a nuestro patrono, ya mañana a las... a las 4 de la tarde, la misa ya está todo controlado, esperamos que les guste la misa mañana. A las tardes, así como les estaba diciendo, estamos haciendo una invitación para mañana a una misa al señor San Isidro Labrador, acá en el... a las 4 de la tarde, va a venir el párroco de Guadalcázar a decirnos la misa, esperamos que la gente que nos pueda acompañar de aquí, del lugar, circunvecinos y si son creyentes de San Isidro Labrador, acá tienen su casa y aquí nomás siguemos las... las indicaciones y los que no saben, los de Buenavista, Lincada, aquí entrando la... arriba de la presa, está ahí, ahí está una... ojalá y que aguante para mañana, que nadie rompa la... la portadita. Esto le voy a poner ahí, es el Kelital. Correctamente. En el Kelital y bueno, pues ahí está la invitación de... para si gustan venir para acá a la misa, que será, ¿qué horas, mijo? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, mire, y aquí venimos entre el monte, pero veo que hay muchas banderitas en el camino. ¿Eras las pusieron también? Sí, también, para que la gente sepa que... y el señor que pues, gracias a Dios, también estamos bien agradecidos con el aguacero de Antier, que... que falta nos hacía el agua, gracias a Dios, el señor se acordó de nosotros y estamos bien servidos de que se entiende. Bastante agua en este lugar del Kelital y estos ranchos de aquí, circunvencidos de aquí. Ah, disculpen que se va moviendo mucho la mano, pero es... Vamos así como que para allá y para acá, y acá están otra vez las banderitas. Sí, allá. ¿Y por qué acá hay en el potrero? ¿Por qué ponen acá en el potrero? Bueno, porque... pues mi mamá es muy devota de San Isidro y dicen que es el que... el de las cosechas, el que anda cosechando, por eso acá se lo pusimos en la... ella no tenía un pequeño cuadrito en la casa, ella tenía bastante tiempo y... y ella siempre... le prendía su velador en la casa, en la casa. Y para toda la gente que sea creyente de San Isidro, ahí tienen su pobre casa. Bueno, él tiene su casa y los invita a la gente que quiera venir a visitarlo. Ahorita, fresa, aquí donde quiera corría el agua, este... se lavaron todos los caminos, por ahí está el pedregal feo, pero... espero que, espero que alcancen a verlo, a captar lo que vamos platicando aquí yo y mi amigo Rogelio. Sí, gracias, gracias. Que nos hacen la cordial cooperación con él que viene y con nosotros, sacrifica, también viene desde... él sabe dónde. Ahorita del Naranjo, pero venimos de Ciudad Victoria, pero ahorita venimos del Naranjo. Pero, o sea, estábamos como a dos horas y media. Y bueno, o sea, aquí vamos, ahorita ya este camino se compuso un poquito, ya está mejorcito. Y bueno, ahí siguen las banderitas y pues, bueno, la gente que quiera venir a lo que es este... gente que quiera venir a lo que es este... la misa, a las cuatro, es aquí en el Quelital. Todos los vecinos que estén por aquí, de San Isidro y Labrador, que bueno. Ahora sí hay que agradecerle bastante porque por estos lugares son muy secos. Y ha llovido como... no se imaginan, yo creo en todas partes, ¿no, don? Aquí en la región, aquí se ve que alrededor sí llovió bastante. Lllovió bastante. Bastante, aquí nosotros teníamos una presa aquí muy grande. Estaba vacía. Ay, perdón, perdón, perdón. No, está bien, está bien, no, no lo he quedado, no lo he quedado. Es que venían las prisas. Y está ahorita... Oiga, es lo que le decía, está repleta de agua la presa. Está rellena de agua. Más de lo que... Lo que no... Bueno, yo tengo más de 60 años y... Nunca la había visto así. Nunca había visto lo que había llovido en... como en hora y media. Jamás lo había visto. Mira, nomás. Ahí me gustaría. Cázar, San Luis Potosí. Así es cierto, es de Guadalcázar, San Luis Potosí, Quelital, ¿verdad? Sí. Y pues, bueno, aquí vamos. aquí vamos llegando, aquí tienen otra portadita, mi papá, mi mamá, mis cuñadas se esforzaron por, ahí se ve el lodo, como está el... deje, deje y le abro si quieren, no, yo le abro, yo le abro, ah bueno, voy a dejar la cámara aquí, pero aquí vamos llegando, aquí es abrir portones y venimos en una Chevrolet viejita, 96, bien arregladita y con sonido y todo, y mira aquí, ahora sí con Don Tomás, que como dicen los que vamos a ir toda la fiesta porque vale la pena venir para acá, y pues para que sepan que mañana va a ser acá la misa, va a ser la misa a las 4 de la tarde, primeramente Dios aquí, la gente que guste venir, pues bueno, se echa la vuelta, ahí está un letrero cuando vienes de Buenavista, ahí está la portada, en la entrada, arriba de la presa, toda la gente, ah sí, cierto, de la presa, sí, y todo esto es de nosotros, porque ya nosotros, gracias a Dios, toda esta huerta, y esta huerta, hasta donde se mira, hasta allá, hasta el fondo, es, es, esta es mía, la que sigue es de mi papá, y luego mi hermano tiene otra más para arriba, y todo esto aquí, gracias a Dios, es un lugar que nos da bastante, maíz cuando se da el maíz, ande, lo que le decir, que es lo que siembra el maíz, maíz, frijol, y ahí sembramos a magueyes, andele, aquí tenemos, nomás que ahorita no hay, no hay vacas, está solo, porque las vacas ya se fueron para el monte, pero aquí tenemos, bastante, cosas, también tienen vacas aquí, sí, ahí tenemos unas poquitas, gracias a Dios, andele, que bien, como tanto sacrificio, porque pues el tiempo como está, sí, 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 pero, pero, pero mire, como que ya se ve que está reverdeciendo ya con estas aguas que se vinieron, sí, gracias a Dios, bueno, pues aquí nos vamos a bajar, aquí nos vamos a bajar, es muy seco, y mire, sí, me cae que si venía aquí con la troca, otro día, sí que estaba mojado, sí se atasca, sí, aquí nos atascamos a veces, pero, ahí le hacemos la lucha, bueno, y acá es donde tiene, aquí es donde, pasenle por ahí, ah, por aquí está, no, sí, por aquí le damos, y acá es donde está, oye, no veas que corrió bastante agua, no, hay uno si se va corriendo, ahí sí se resbala, está chicloso, resbaloso, pero aquí está la pasadita ya, ya bien hecha, y, y bueno, pues acá pusieron la capillita de, ahora sí, el santo del agua, y ahora sí que hay que agradecerle porque era bastante agua que hay, el santo de las pedradas, dicen, San Isidro, ¿por qué? porque fue el último que llegó a pedir, y le dijeron, avientas piedras a ver qué hallas, mire, no, pues todo esto corría agua, ¿verdad? ahí está aire, allá atrás, todo como se ve, ah, pues estaba un charco allá de agua aire, sí, ¿y cuándo fue cuando llovió, dice? Antier, ¿a qué es una noria aquella? ah, estábamos escarbando ahí, a ver si encontrábamos agua, pero no, pues ahorita ya sin escarbar, ya, porque con la llave aquello cayó, mire, aquí ya arreglaron bien bonito, y aquí está lo que les, lo que le veníamos platicando, así es, mire, ay, mire, ahí tiene sus yuntas, ahí está, ahí está, mire, voy a cortarle aquí, así, por otra cosa, igual que, teníamos miedo de que alguna persona ya ve que pueda hacernos daño, no por lo que le hagan al señor, sino que puede venir y llevarse un animalito, el aradito que se lo mandé a hacer también, se ve bonito, mire, el guaje, el guaje, este guajito me lo regaló un señor en Atlanta, yoria, ah, sí, mire, y yo lo tenía, y me lo traje, y ahí lo tiene, mire, para que vea, ¿cómo se va el señor? ay, no me acuerdo, él no se va, ya hace mucho tiempo que me lo regaló el señor, y mire, aquí está, y aquí va, ahora sí que la gente ahí con el arado ahí, porque a veces el mucho duelo que estaba viendo, no entran tractores y siguen al modo antiguito, aquí está, y aquí está, ahora sí, San Isidro, Labrador, ¿verdad? sí, San Isidro, Labrador, y bueno, pues aquí es un pequeño templo que, pues no pequeño, está grande, como que era aquí, donde están, ¿y qué es? ¿año con año lo hacen? cada año, cada quince le damos, yo tengo como diez años dándole su sumisa, cada quince, y mi mamá, como ella a veces se junta con una sobrina que reza, a veces viene a decirle su rosario aquí de vez en cuando, pero de preferencia cada quince aquí tiene su, pues además es que ahora con la pandemia venían muy seguido, porque nos inundamos, pero mire, gracias a Dios, bien mojado todo, gracias a Dios, todo bien ocupado, mire aquí hasta el asiento, el asiento rústico aquí, ajá, en el mezquite, para que, ahora sí este es un asiento de mezquite, y está verde el mezquite, a todo dar, sí, no, está bueno, mire, aquí tenemos todos los servicios, tenemos el servicio para las damas, para los baños, el abrevadero también para las vacas, donde, mire cómo le dejó ahí el agua, ¿verdad? pues aquí tiene bien cimentado, porque aquí no les afectó nada, no, 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 pues está bien hecho, está bien hecho, con la estructura, y bueno, aquí está, mire cómo se ve de frente, se ve bonito, ahí está, mire, y bueno, ya mañana es su día, quería que le rezaran bien, porque, pues aventó una bonita agua, vale, dale pues, vale, ¿te ayudas? no, sí, bueno, y dónde compró este salto? en San Juan de los lados, bueno Tomás, y por ahí me estaba platicando, hace rato, horas que veníamos con el traquete, uno, este, se me movía el celular, el teléfono, digo, el teléfono, la cámara, este, me decía que su mamá tenía un santo, siempre era devota de un santo, tenía el cuadrito de San Isidro, este es el primero que ella tenía, por eso se ve todo con manchao, porque ella lo tenía así, y se le despochinó el cuadrito, y ahí como pudo, lo estuvieron arreglando, y por eso ahí se ve, es el primero que ella tenía, pero lo tenía en la casa, y ella se venía para acá, aquí le decía su rosario, debajo de aquellos mezquites, donde quiera quería ella, su rosario, mi mamá, sabe rezar poquito, y le rezaba su rosario, y ya tanto y tanto, cuando empezamos a escarbar un pozo, que queríamos sacar agua, fue cuando se lo trajo mi hermano para acá, y ya leí, lo tenía entre el pozo allí, a ver si, él también lo ayudaba a escarbar, a sacar agua, pero, pues no, no pudimos, pero, entonces ya fue cuando mi esposa, como les digo, me dijo, ¿cómo no le regales el santo a tu mamá, ya que ella es muy devota? y fue cuando se lo compré, otra anécdota que tengo, que se me vino a la mente ahorita, ven esta parcela que está aquí, hasta que el mezquite, que se ve que blanquea, que está verde allá, ven la otra tierra, de aquel lado ya está activada, y mi hermano, no es por presumirlo, este año pasado aquí, sacó más de mil manojos de rastrojo, y el vecino, no es por presumirlo, no sacó un manojo de rastrojo, y él barbechó bien con su contractor, sembró contractor y todo, y no sacó un manojo de rastrojo, y mi hermano, aquí es la misma tierra, él nomás rastrió y sembró, y sacó más de mil manojos de rastrojo, todo lo que es esta tierra, todo lo que es esta tierra, fíjese nomás, y el año antepasado, de la misma manera, él fue el único que comió el otis, aquí en este lugar, mi hermano, el año antepasado, fíjese, ahí está la anécdota del santo, de los milagros, y pues aquí está, bien ahora sí que bien, bien hecha su capillita, y bueno, pues como no puedes a pasarse, se ha percibido, de rezarle ahora sí, en su mera mera fecha, es decirle sumisa, yo ya tengo como unos siete años, diciéndole sumisa, siete, ocho años, sumisa cada quince, aunque esté yo aquí o no esté, sumisa se hace, que bien, bueno aquí estamos, desde las tierras de la familia, Zúñiga Hernández, y bueno pues aquí estamos, y bueno ahí seguimos, ahorita nos vamos a la fiesta, y bueno ahorita vamos a ver el estanque, por los cielos, vamos a levantar el dron, y arre por los alcanzan, ahí estamos, y así todo el dron, y así todo el dron. Ya tengo 65 años, y esas tardas ahí es donde están, esta es la presa aquí, esta es la presa, el Kelital aquí, el Kelital, yo pasé aquí como a las, como a las, cuatro de la tarde, y ya para las cinco y media, a las seis de la tarde, ya estaban subiendo estos videos, así como la ven de agua, suma, yo de vuelta tengo un potrero aquí, traigo unos caballos ahí, y aquí, por aquí así pasé, mira, aquí así, allá por donde están aquellos guisaches, había un charquito de agua, que hicieron la gente, por una semana, ya era la última, y era la última agua que había aquí, hijo de ese, y yo pasé aquí a las cuatro de la tarde, más o menos, aquí salí aquí donde estamos, y no hay un charquito allá, y como a las dos horas, ya estaban subiendo los videos, así como está, llena de aire, llena de agua, la bendición del Padre Dios, así es, mire nomás, no, pues qué bueno, eso es lo bonito, porque esta agua, la altura, pongo un buen ratito, ahora sí que, como dicen, para los animales aquí, pues es bastante bien bueno, eso, sí, ahorita ya nomás estamos esperando eso, y que el pozo de arriba, lo ponga en la pompa, a andar, y vamos a tener agua, para la vida aquí ya, no, bendito Dios, bendito Dios, hasta se siente bien fresco, aquí ha estado fríecito, bien rico, aquí estamos, desde la presa, de lo que es el quelital, nada nomás, cuando alcanzas a los potosí, y, Gracias.